Santa, solicito el libro de quejas. Sí, usted también. ¿Qué le pasa, mi amigo? Estoy indignado, porque habiendo una ponchada de tangos con gusto a Pampa, usted no se acuerda de ellos ni para remedio. Sabe que tiene razón, aparcero. A ver, Julio, algo con sabor a Pampa para complacer acá al amigo Jalapero. En la larga siembra de mis años, me dio indio pa' el querer, siempre fui esquivando los arpasos del amor, pero te cruzaste en mi camino y esa tarde a dolor, con tus ojos fieros me chiquiaste y al yugo del cariño, me diré lleno y haciéndome por bueno, honrado y noble, sabiéndome más pobre que las arañas, después que por tus mañas caí bajo el día. Y la cruela que has venido, que buscas en este rancho, y pa' mi juicio al olvido, y hoy vive ya más ancho, y gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo, de bordo bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvide su traición. En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarcas o ajenas de corral, porque andas apurándote las tabas pa' tu bien o pa' tu mal, y pérdete en el potro donde estabas, con un botón pa' muestras, tengo bastante y soy de mucho aguante, pa' caer de nuevo. Andate, te lo ruego, que al lado del tigre, es fácil que peligren las zorras como vos. Y la cruela que has venido, que buscas en este rancho, y pa' mi juicio al olvido, y hoy vive ya más ancho, y gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo, de bordo bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvide su traición.